Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy os voy a contar cómo cambiar la batería a un SAI de la marca APC, al SAI APC de la serie 700. Adquirí, hará unos cuatro años, este SAI de la marca APC, el modelo APC BX700U, pues para proteger minas de Synology, pues para evitar que una subida de tensión, un corte de luz, haga que los discos se queden funcionando a media, se paren de repente y se estropeen con lo caros que son. Y resulta pues que ya su batería se ha degradado. En la documentación el fabricante habla de que más o menos la batería va a durar de tres años a cinco años y me ha durado pues eso, casi cuatro. Así que bueno, buscando reemplazo me encontré en primer lugar. ¿Qué dice el fabricante? Que casi mejor que no lo hagas tú, que lo lleves a un servicio técnico y luego además veo que el repuesto oficial pues es bastante caro. Sale pues según lo veas entre 80 euros y 60 euros. Con lo cual pues he estado haciendo un poco de investigación, he buscado un poquito en Amazon y en foros y tal y cual y he encontrado una batería que puede reemplazar perfectamente a la oficial de APC y que es muchísimo más barata. Os hablo de este modelo de Sally Crew de 12 voltios y 9 amperios que en Amazon cuesta en torno a 20-23 euros, luego os dejaré por ahí el enlace y que en teoría pues suple perfectamente a la batería original de APC. Con lo cual pues mira, voy a tener funcionando de nuevo el SAI y me voy a ahorrar pues una pasta entre 40 y 60 euros poniendo la batería esta de la marca Sally Crew. Así que bueno, pues como veis abro la batería y pues nada, que una batería bastante pesada, pesa como dos kilos y algo con sus dos bornes indicados en color, rojo y negro, que coincidirán con los cablecitos del SAI y vais a ver que el reemplazo, a pesar de que la marca te dice que no lo hagas tú y que lo lleves a un centro técnico, pues es sumamente sencillo. Simplemente, como vamos a ver, tenemos que retirar la tapa del SAI, que es tan sencillo como retirar este par de tornillos que vienen abajo, más afortunadamente no están demasiado duros, salen muy fácil y nada, una vez que hemos retirado los dos tornillos es tan sencillo como tirar un poco hacia arriba de la carcasa, de la tapa del frontal y ya tenemos aquí acceso a la batería, con lo cual simplemente tenemos que desconectar el cable negro y el cable rojo de sus bornes y sacar la batería del SAI, que bueno, me voy a ayudar un poquito por la gravedad, que le cuesta un poco salir y así sale perfectamente, como vemos, y aquí tengo la batería degradada, que ya estaba constantemente dándome errores de aviso, avisos de errores, el SAI, pitidos y tal, y para instalar la nueva batería, pues simplemente es coger la nueva batería, introducirla dentro del SAI, en la misma posición que estaba la otra, hay que tener cuidado con los cables para que no se enganchen, y como vemos, entra bien, fácil, a la primera, las dimensiones son exactamente las mismas, en la batería SAI, que en la batería APC original, y pues ahora puedes conectar el cable rojo en el borne rojo y el negro en el negro, y ya tenemos de nuevo el SAI listo pues para funcionar, espero que otros tres o cuatro años, por lo menos, así que como veis, muy sencillo, dejaré ahí el enlace a la batería, mucho más barata que el oficial, y como siempre os digo, pues si os ha gustado el vídeo, dale al like, cualquier comentario, cualquier pregunta, no dudéis en dejarla ahí, que te contestaré rápido, suscribiros al canal, que siempre nos viene bien, pues para poder hacer más vídeos y contaros más cosas, y eso ha sido todo, venga, nos vemos pronto, hasta la próxima.